El CEPI, Centro de Participación e Integración de Inmigrantes de San Sebastián de los Reyes, ha presentado su nueva programación correspondiente al mes de febrero. Uno de los talleres destacados durante las próximas semanas es el que se ha organizado para potenciar la imagen personal en procesos de selección y entrevistas de trabajo. Abarca tres miércoles consecutivos en horario de tarde. También se han organizado un curso de utilización de smartphones para aquellas personas que aún no están acostumbradas a utilizar las nuevas tecnologías de los teléfonos inteligentes o que quieran sacarle un mejor partido, un taller de desarrollo personal para la mujer y un taller de buenos hábitos de alimentación. Cabe destacar la labor de integración que se realiza desde este centro, gestionado por la Fundación Humanismo y Democracia. No tiene ningún sentido que a lo mejor intentemos integrar a los peruanos con los colombianos, con los chinos, con los argentinos, si no nos implicamos también los españoles. Por lo tanto, estos centros son centros abiertos a todo el mundo, tanto españoles como inmigrantes. Y lo que se pretende es que aquí las personas que vengan no vengan particularmente o especialmente a pedir, sino también a dar, también a participar. También tenemos todo el tema de voluntariado. Han pasado ya por este centro, pues desde que abrimos en julio de 2013, pues más de 150 voluntarios y muchos de ellos, la mayor parte de ellos, pues son de origen extranjero y que han venido aquí a donarnos su tiempo, a donarnos su generosidad y a donarnos sus habilidades. La excursión organizada para el mes de febrero es la visita y recorrido planificados para conocer el madrileño barrio de Lavapiés.